Vamos a darle, vamos a sacar sonrisas Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video En esta ocasión vamos a hacer algo bueno Se celebra en este mes al Día del Niño Y vamos a hacer nuestra obra de caridad, nuestra obra del mes Esta vez me acompaña Peter, me acompaña Chelly Me acompaña mi hermano Max, junto con su copiloto Evelyn Y también me acompaña como en todas las rodadas Mi queridísima Wendy, camarógrafa y copiloto Así que vamos a ir a dejar algunos juguetes a los niños Que andan pidiendo limosna, que están con sus papás pidiendo algunas monedas Muchas veces estos niños no tienen la oportunidad de tener una infancia muy grata Ya que desde pequeños se encuentran trabajando Se encuentran pidiendo dinero para así poder sustentar la vida con sus padres Pues vamos a tratar de darles un momento feliz, un momento agradable Regalándoles un juguete Pues de juguetes, ¿qué trajimos? Trajimos para las niñas unos trastecitos Y para los niños Trajimos juguetes de esos del Rayo McQueen Unos cochecitos Y unos cochecitos Y ahorita a ver que no se nos pega más Hasta allá Hasta allá ¿Cómo estás? Unos juguetes De esos Rayos McQueen Y esos de los que decía la serie Y ahorita a ver que se nos pega Bueno amigos, pues ya estamos aquí en la ciudad de Santana Chiautempan en el estado de Tlaxcala Ya mientras veníamos en el camino Encontramos varios niños pidiendo dinero O acompañando a sus papás Ahorita vamos a ir a comprar unos cuantos juguetes de más Ya más los que trae Peter Más los que trae Eve Y pues vamos a ir a repartirlos Así que acompáñenos a la compra de juguetes Bueno amigos, pues ahora después de comprar unos cuantitos Se le ocurrió a Wendy los siguientes ¿Cómo? Un paquete de aguas o jugos o algo Porque también está padre lo de los juguetes Pero pues igual tienen hambre, ¿no? Siempre piden comida Por así amigos, pues vamos a iniciar con la repartición de juguetes Vamos a darle, vamos a sacar sonrisas Aquí está Gwen Listo Peter A ese lado está Chelly Max y Eve listos Para sacar sonrisas Vamos a darle muchachos Vamos a darle muchachos Vamos a darle muchachos ¿Sí? ¿Nos les gustaron? ¿ione? ¡Sí ¡Sí! Hizo ¿Y a mí? ¿De verdad? Bueno Eso es para hacer para niños Si El ángel. Te la pasas muy bonito. Te lo he visto y te he hecho muchas ganas. Yo también que la vi por ahí. Hola, buenas tardes. ¿Tú también? Subtitulado por Jnkoil